Lo que hacen los candidatos es expresar opiniones en base a lo que le dicen analistas de opinión, a lo que le dicen ciertos encuestadores o los publicistas. Le dicen, decí esto que cae bien a la opinión pública. Eso expresa la absoluta falta de convicción. Le da lo mismo estatizar que privatizar YPF. Y la verdad es que cuando tuvo que tomar una decisión respecto a una instrucción política a sus legisladores para que en el Congreso de la Nación apoyen la expropiación de YPF para recuperar soberanía energética, votó en contra. Por lo tanto, su posición es contraria. Del mismo modo que es contraria la posición que manifiesta desde el senador Sáenz hasta el mismo Maza. O sea, se oponen a todo lo que ha hecho el gobierno nacional. Por lo tanto, el pueblo argentino en el año 2015 votará dos proyectos alternativos. Un proyecto que represente fielmente lo que se hizo y lo que falta hacer, que tiene que ver con una agenda. Primero, defender la inclusión, la equidad y las bases para el desarrollo productivo e industrial de la República Argentina con énfasis en el ejercicio de una política soberana. Ese es el proyecto que representa el modelo nacional y popular que encabeza nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En otro contexto están todos los que expresan variantes del neoliberalismo. Y claramente la contradicción política para el año 2015 es democracias versus corporaciones. O es el pueblo que va a gobernar a través de sus representantes o van a ser las corporaciones a través de sus empleados. Los empleados de las corporaciones están claros. Los que van a representar la voluntad popular a través de este proyecto político se verán el año 2015. Pero no cabe la menor duda que es democracias versus corporaciones y proyecto nacional y popular versus neoliberalismo acérrimo. Entonces el pueblo argentino sabrá muy bien cómo elegir.